Planchazo Llegamos a la playa Está bien llena todavía Lo ideal es que baje un poco más Ayer con casi toda la baja fue el pique Y es porque tenemos que llegar un poco más adentro Y se tiene que marcar un poco más el canal Pero igual de todas maneras vamos a buscarla aquí nomás Nos vamos a ir corriendo a las piedras Y la vamos a buscar hasta que baje un poco más la marca Vamos a empezar con este Batfish Un Assassin que con este tuve ayer La mayoría de capturas Como ven aquí hay harta piedra Debajo del agua también hay muchas rocas Y es ahí donde se nos meten los lenguajes Así que ahí tenemos que sacarlo un poquito más rápido Vamos con el primer lance Esperemos que esta jornada de esta tarde sea buena Ya tenemos el primero Parece que es chico Pelean harto los lenguajes aquí donde tienen rocas Están súper enérgicos Entonces tratan de meterse todo el tiempo en las piedras Vamos a intentar sacarlo sin que el perro se le tire al lenguado Porque lo quiero liberar Porque es pequeño Es chiquito a ver Vamos a intentar que no lo vea el perro Ya lo vamos a desanzolar a cabo en cuidado Pero ahí está Lo vamos a soltar Que es bastante pequeño Ya vamos a hacer la liberación del lenguado Venía muy bien clavado Así que lo tengo que tomar con el fuego Ahí va Ahí va Vamos a salir en el agujita Para el otro lado Para el otro lado Ahí con el agujita que viene se va a ir Con esa hora Ya debía irse para allá Este lo quiere puro agarrar Sale para allá Miren como se enterró el área en el lenguado Vamos a intentar despegar debajo Ahí Ya con esta se va Que ahí se fue Vamos a seguir dándole no más Esperemos tener alguna captura de un tamaño más grande Este parece que está bonito No Sale ve Un perro casi va a agarrar la caña Sale Sale ve Este como que sabe que uno trae un pescado Se pone al frente al tiro Vamos a ver que se va rápido Y si no Este perro lo va a agarrar Chiquitito también Pura la uchita Por ahí tiene que andar el grande Por ahí tiene que andar el grande Vamos a sacarlo Antes que lo agarre el perro Y lo vamos a soltar Ya Vamos a soltarlo El perro anda puro molestando no más Vamos a soltarme acá Sale aquí Quiere puro agarrar el lenguado Con el señuelo Anda loco este Déjate Ya ahí se va A la uchita Como deben ser los lenguados chicos Al agua Oye no Sale aquí Casi lo agarra Casi lo agarra Este no nos va a dejar pescar tranquilo Parece que lo vamos a tener que ir a dejar de la casa Ya Sigo montándole no más Miren acabo de soltar el lenguado pequeño Y hice este lance Y al tiro Segundo lance consecutivo Y tenemos otra captura He estado como 10 minutos Y ya con este Sería el tercer lenguado Así que están aquí Otra vez Están súper activos Este parece que es más pequeño No Como cabecea Lo mal es que tengo que tener cuidado En el perro Porque no quiero que Ni que agarre el lenguado Ni que se enganche algún triple Uy esto está bonito No sale No sale Sale aquí Sale aquí Sale aquí Sale aquí Sale aquí No Sale No No Se lo pasa No Casi me agarra el señor Parece que lo tengo que ir a dejar Este Bueno ahí está El lenguado que acabamos de sacar Bien bonito Está súper gordo Creo que debe estar alrededor de los 2 kilos Por ahí Bueno ahí está Vamos a seguir Dándole Esperemos que sacan más De este mismo tamaño Un poco más grande Vamos a seguir vamos a seguir dándole, ya llevamos ese lenguado que está bien bonito pero este no nos deja pescar tranquilos, no se porque me sigue para acá cuando vengo a pescar quiere puro agarrar el señor o mira? y al parecer no quieren vinilo, vamos a volver a cambiar y vamos a ponerlo con vinilo pero vamos a probar, debe de ir probando distintos señuelos cuando está bueno el pique así que vamos a cambiar y vamos a ver con cual le damos ahora tengo una caja aquí en la espalda y vamos a sacar alguno de aquí vamos a probar con este Chilean, así que me da alguna gastura ya tenemos otro pique más como ven los lenguados al principio luchan bastante porque están pegados a las piedras y luchan con todas las fuerzas para poder volver a meterse ahí pero ya una vez los levantamos se van a la superficie y ya se le dan menos pero el tema es que tengo el perro al lado y lo va a querer agarrar vamos a ver de qué tamaño está primero ven ya está aquí, ya está acechándolo de ahí se hace para allá, lo vamos a aprovechar de sacar ya está igual que este, lo vamos a tratar de levantar al tiro aquí para que espero no lo agarre no, está más grande oh, se fue ya no importa, es igual le vamos a soltar ahí está, miren que se vaya ahí con el aguito para allá que este no lo vea, a ver si no lo agarra ya, ahí se fue, ya buena, buena, buena ah no, todavía está ahí, miren vamos, no hay que tomar estoy tirando alfateando, ahí se fue ahí creo que se va no, todavía está echado aquí que no quiero que lo tome el perro ¿cuándo se fue? oye ya, por loco, déjame estar tranquilo ya y ahí se fue estaba más grande que este pero igual lo iba a soltar pero no, quería que lo tomara el perro ya, pero ahí al menos ya se fue bien el agujito sigo matándole tenemos otro más chiquitito pues como pelea se ve entre pequeño vamos a levantarlo para ver si es que viene si ahí viene, está si igual está pequeño ahí viene el perro vamos a necesitar que no lo agarre ahí está pequeñito como de 30 centímetros lo vamos a soltar este ya viene a agarrarlo ya he tenido como 6 piques algo así están parejos los lenguaytos entre los 30 y ese que soltamos o que se nos soltó ahí en la orilla estaba como de 45 más altos igual estaba bonito estaba más grande que el que llevamos el que llevamos debe estar por ahí también unos 40 por ahí pero este que llevamos está mucho más más gordo vamos a intentar soltarlo aquí al tiro sin hacerle mucho daño ahora con el agua antes que venga el perro ven ahí apareció acá ya no quiero que lo vea porque si no se va a hacer el loco miren ahí la pescó una para ver por tanto no se suelta muy bien ahora aquí aquí ya lo soltamos por la ola que viene ahí ahora ya ahí se fue al agua esperemos a ver si se fue que nos ligue como el otro echado aquí no se quedó aquí también caché que está aquí se quedan aquí los pescados ahora con el agua entonces tiene que ir que se vaya que se vaya que se vaya por favor que se vaya no aquí va todavía ya por loco andate no te agarra el perro andate 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 viene una hora más grande que se desliza y con la arena para allá se fue se fue o no se fue y ahí se fue pero bueno bueno miren lo que es esto amigos estar pescando aquí con este atardecer el cielo está como entre medio rosado naranjo no se como se verá en la cámara pero se ve super bonito bien persona y además estamos pescando que es lo que nos gusta y estamos teniendo pique así que nada mejor que esto sigamos dándole no más seguimos buscando esa planchita todavía no pierdo la esperanza de que pueda picar un lenguadito más grande si no mañana lo vamos a venir a buscar de nuevo ya llegamos a la playa donde queríamos llegar para buscar las corbinas así que me voy a poner el wager y le vamos a dar a ver si es que sale algo se ve bastante bueno así que esperamos tener capturas ya estamos listos pude comprar un wager nuevo porque el que tenía se le estaba metiendo el agua por el pie tenía el manso hoy entonces tocábamos el agua y se nos metía demasiado pero ya ahora con este wager nuevo va a mandar sequitos bien vamos a empezar aquí zona de rocas así que hay algún lenguado igual está baja todavía como para para buscar las corbinas pero vamos a que algún lenguadito cae por ahí que ya está así que hay algún lenguado esta pequeña lenguadito esta gordito, lo vamos a soltar como de 30 centímetros quedo con un vinilo bien en las rocas venía super bien clavado se va a la agüita, vamos a percibir a la hora para soltarla ya, ahí se fue ya tenemos primer pique vamos a ver de que parte es parece que no esta muy grande oh no, si si esta bonito parece bonita corrida se pegó uy, tiró como que hubiera sido chico a ver, todavía no lo logro ver ya lo tenemos aquí ya si, esta bonito, esta bonito buena buena esta como el cacho que resulto su poquito por ahí ahí lo dejamos casado con el en el güiro buena esta bien bonito el lenguado bueno ahí esta el lenguadito que acabamos de sacar bien bonito esta super gordo creo que debe estar alrededor de los 2 kilos por ahí bueno ahí esta vamos a seguir mirándole esperemos que esta con más de este mismo tamaño un poco más grande ya tuvimos una captura bien bonita con este de Chilean 110 bueno ahora le pudimos poner un pez un poco más grande a esta caña y tenemos esta roca y todo pero no hubo problema para sacarlo de hecho yo pensé que el lenguado era un poco más chico porque no peleó mucho al final se pegó una corrida bonita así pero bueno sigamos dándole no más ojalá salgan más ya este está bonito uy miren la correa que se está pegando encontramos los lenguados grandes parece amigos buenas buenas este para que echar tiro que estaba más bonito por el puro pique nomás se nos vino pa'l lado buena corrida se mandó tan peleadores los lenguados aquí donde hay roca igual buscan meterse ahí ojalá venga bien clavado no no lo logro ver todavía me imagino que debe estar similar al que sacamos recién ya con esta tendríamos fuerza no todavía no se está resistiendo hasta justo ahí en el cantil vamos a seguirlo nomás nos podemos llevar del freno ahí viene uy está bien bonito está bien bonito este venguado más grande que este otro aquí se va a pegar otra rocorrida yo creo porque cuando llegan afuera se quiere entregar y no lo quiero forzar porque no sé si vendrá bien clavado oh está bonito planchón plancha plancha cabros como oh no sé unos 4 kilos yo creo 3 o 4 kilos por lo que logro ver ahora no lo quiero firmar mucho porque puede venir mal clavado hoy tiene cualquier fuerza ya con este creo que la deberíamos parar oh planchita buena planchita cabros este está más de 4 kilos vamos a tratar de pararnos un poco más arriba vamos que no se nos vaya que no se nos vaya la mega plancha cabros oh se fue de nuevo para adentro no puede ser estamos lesionando mucho para sacarlo ya lo vamos a tirar más arriba nomás aquí la caña nos va a ayudar vamos backpish, vamos cañita backpish con esta así, con esta así ahora sí es nuestro es nuestro es nuestro planchazo oh no lo puedo tomar con el BOA no me da para meterle el BOA en la hoja no me da para meterle el BOA en la hoja no me da para meterle el BOA en la hoja no me da para meterle el BOA en la hoja no me da para meterle el BOA en la hoja no me da para meterle el BOA en la hoja no me da para meterle el BOA en la hoja no me da para meterle el BOA en la hoja bueno vimos con ellos se cumplió el objetivo que teníamos esta tarde si es que no pillábamos corbina era sacar lenguados y ojalá bonitos y sacamos lenguados más que bonitos ahí está súper lindo por parte baja yo le he hecho unos 4 kilos está súper grande súper gordo así que vamos a seguir dándole ahora sí que probamos bien esta caña mejor probada imposible con un potente lenguado y entre medio de puras rocas no más dio una pelea de ustedes ya vieron súper buena una corrida bien grande se dio y aquí en la orilla bien complicado sacarlo porque hay un cantil muy marcado y además la ola sale y recoge con mucha fuerza hubo un momento que lo tuvimos afuera pero por tema de que no lo puede tomar con el BOA la ola lo volvió a tirar hacia adentro y ya ahí ahí sí que nos ayudamos de la potencia de la caña y me demostró que esta caña es capaz de sacar piezas grandes en escenarios más o menos complejos así que súper contento por la captura súper contento por el rendimiento de la caña y bueno vamos a seguir dándole no a que puede que esté lo grande aquí ya amigos tenemos otro más están los lenguados aquí este es más pequeño si este es chiquitito pero dimos con los lenguados otra vez que buena ahí viene haciendo surf no es nada tan chico pero vamos a liberarlo obviamente vamos a liberarlo obviamente ya con ese que sacamos con los dos que llevamos estamos pero salvados si igual está pequeño un poquito menos de 30 cm que diría muy chiquitito así que vamos a soltarlo de inmediato ya ahí salió a la agüita vamos a la agüita vamos a la agüita váyase nomás no había agachado ahora recién caché el triple el lenguado que pillamos el lenguado grande lo anduvo doblando ahí así que el de abajo igual ah, caché como lo dejó vamos a tener que ponerle al suelo acá a este señor lo parece ahí sí ya tenemos otro más pequeño así creo que es pequeño no lo veo todavía pero igual va a su pelea no, así es es chico salió luchador este este enanito va a ser váyase 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 va a decrecer más bueno amigos ya sigamos por finalizada la jornada del día de hoy estuvo súper bueno súper entretenido fuimos por los lenguados y lo bueno es que pillamos un lenguado bien bonito aquí lo hallamos yo creo que debe estar pesando alrededor de unos 5 kilos por ahí bastante pesado y lo bueno es que pudimos probar bien ahora la caña batfish la caña demostró que tiene la potencia necesaria para pelear los peces grandes en las rocas aquí no estábamos precisamente arriba de una piedra pero sí estábamos pescando con un fondo de muchas muchas piedras donde el lenguado igual se nos complicó un poco en la orilla porque no lo podía tomar con el boba debido a que el hocico era muy grande pero bueno finalmente lo pudimos sacar y luego con un Chilean Assassin todas las capturas fueron con un Chilean Assassin con un color con el lomo celeste y la guata naranja así que eso ya nos vamos para la casita ya muy contento por las capturas y nos vemos en el próximo video chau